¡Hola! ¿Cómo están? Vamos a hacer pescado empapelado con vino tinto. Vamos a empezar con esta receta y pongan mucha atención, vamos primero a picar la cebolla y hacerlo en rebanadas la zanahoria. Muy bien, ahora vamos a hacer una mezcla, vamos a poner aceite de oliva, vamos a poner aceite de oliva, pimienta y vamos a ponerle dos ajitos chiquitos. El jugo de dos ajitos lo vas a poner ahí. Y también vamos a ponerle limón. No voy a exprimir todo el limón porque quiero usar este limón en rodajitas delgaditas para el pescado, para ponérselo encima, que suelte el limón. Entonces, si vieron, como es un solo pescado, es un solo limón. Muy bien, entonces lo vamos a mezclar. Prácticamente, y vamos a ponerle un poquito de sal. Con esto ya queda salado tu pescado. Ahora, si ustedes ven, aquí tenemos la cebollita y lo que tenemos que ver con la zanahoria. Bueno, lo revolvemos y vas a echarle de la mezcla un poquito para que se se marine. Esta mezcla se la echas aquí y va a quedar súper rico. Pero no vas a usar todo porque también vamos a usar esta para el pescado. Muy bien, ahora vamos a empapelar. Si se dan cuenta, tengo papel aluminio del lado brillante y papel encerado o para hornear. Vamos a ponerle un poquito de mantequilla en esta parte para que el pescado no se pegue, ¿ok? Entonces, te tomo, vas a poner un poquito de las, de las, este... ¿Cómo se dice? De las verduritas aquí. Vamos a poner un poco de verduritas aquí. Ponemos el pescado encima. Aquí está la piel. Si quieres, quítasela si no, no hay problema. Le ponemos del aceite. El aceite con el ajo. Puedes ponerle todo lo que tú quieras. Ok. Ahora, volvemos a... Vamos a ponerle unos, unos chipotles. La salsa de chipotle. El caldito que viene. El chipotle para que pique un poquito. Si quieres ponerle los chiles, pónselos. Sé creativo. Vamos a volverle a poner sus cebollitas. Y le voy a poner bien delgadito. Le vas a poner el limón también, mira. Así el limón. Se lo pone súper delgadito. Además de que es decorativo, le da un sabor espectacular. Mira. El limón. Otra vez sus... Zanahoritas con unas alcaparras. Para que exploten en la boca con un sabor espectacular. Todas las zanahoritas, como si quieran. Puedes ponerle también un poquito de orégano. Y ponemos una, una hojita de laurel. Chiquita. Y pongámosle su. Terminamoslo con un vino. Un vino blanco. Que va a hervir en él. Ok. Antes de que se me vaya a correr. Vamos a... A cerrarlo. Y mira como lo cierras. Como aquí vi que ya se quería salir el vino. Aquí lo haces así. Y... Lo cierras. ¿Qué te parece? Aplártalo. Y al horno. Listo. Entonces aquí casi queda. Este es el otro empapelado que hice de otro pescado. Un halibut. Y lo vas igual a cerrar. Y vamos a hacer el mismo procedimiento y lo metes en el horno. Vamos a hacer aguacates. Ensalada de aguacate le ponemos aceite de oliva. Vinagre balsámico de vino blanco. Y le pones pepper. Ya le había puesto un poco de limón. Solo un poquito. Y este es el dressing. Le pones sal. Pimienta. Y ahorita pelas los aguacates. Acaba de salir del horno. Ya simplemente. Lo vas a abrir. Y... Miren. En su juguito. Cha-chan. Qué delicia. Miren qué locura. Ya puse ahí el aguacate. Ahora solamente le pongo mi aderezo. Y... Listo. Qué delicia. Un saludo. Margarita. Qu acontec이면, Zo. Ch благi. H77. Platico. Saquebrito.